Gracias. Muy buenas tardes, presidente, vicepresidenta, ministras, ministros, autoridades, amigas y amigos. En nombre del Grupo Planeta y, en concreto, de Ediciones Península, quiero agradecerles que los hayan querido acompañar en este acto de presentación del libro del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, Tierra firme. Un agradecimiento que reitero al presidente, como ya hice en el año 2018, con motivo de la presentación de su primera obra manual de resistencia, por el hecho de que haya confiado de nuevo a una de nuestras casas editoriales la edición y publicación. El agradecimiento es extensivo a Irene Lozano por su especial contribución, una vez más, en la gestación de Tierra firme. Con este libro, Pedro Sánchez se convierte en el presidente de Gobierno con una mayor obra publicada a lo largo de sus mandatos, explicando, sin que sea argumentación justificativa, que aborda la escritura con la pretensión de dirigirse de forma directa a la ciudadanía. Este libro, añade en uno de los párrafos, quiere ser una crónica meditada de todo lo que hemos vivido juntos y una apelación a todo lo que somos capaces de lograr como país en los años venideros. Y de ahí la alegoría al título, como una visión esperanzada del futuro de España y una voluntad política y social del destino final del país. Esto es una tierra firme. De nuevo con este libro, que aborda básicamente el periodo que va desde la pandemia a las elecciones legislativas del pasado mes de julio, decía que con esta publicación nuestro grupo editorial mantiene la constante que inició ahora ya pronto 75 años, con la voluntad de ser un grupo especialmente atento al componente memorialístico de quienes en diferentes momentos de nuestra historia contemporánea han ostentado responsabilidades políticas, en el entendido de que esta es nuestra mejor contribución en el desempeño de nuestro oficio. Ser una plataforma que permita a los personajes públicos, políticos en este caso, explicarse en primera persona y sin intermediarios, en relación a su gestión y a su papel decisorio en las medidas que acaban afectando a millones de personas. En este sentido, la práctica totalidad de personajes que han tenido importantes responsabilidades en la vida política española han dejado testimonio de lo vivido en forma de libro en alguna de nuestras editoriales, desde aquella ya lejana colección Espejo de España, que nació en Editorial Planeta, a la par de los últimos estertores del franquismo y el advenimiento de la democracia. Una segunda derivada de nuestra función, y que hoy un día ejemplifica muy bien la mencionada colección Espejo de España, es asegurar la permanencia de esas obras en la biblioteca en la que los historiadores del futuro habrán de rastrear el momento actual y explicarlo a partir de la conservación de un legado que permanecerá mercetonal a una labor como lo que ahora nos ocupa. Era el Premio Nobel de Literatura José Saramago quien advertía de que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Y creo que estaremos todos de acuerdo en que estos no son tiempos que generen precisamente indiferencia. Sin más, cedo la palabra, además del autor del libro, a Ángeles Caballero y a Jorge Javier Vázquez, quienes van a mantener una conversación en torno a esta tierra firme que hoy presentamos. Muchas gracias. ¿Quién empieza? Tengo que decirte, presidente, que después de ver el auditorio creo que te has equivocado y deberías haber escogido a Silvia Hinchaurrondo para que viniera aquí, ¿no? Porque este nivel de… están todos. Están todos y además quiero agradecerle en primer lugar a Irene Lozano que me ha ayudado con largas horas de conversación grabadas y luego pues escritas, revisadas en múltiples ocasiones. Bueno, pues el haber producido este libro que yo creo que puede atraer la atención y sobre todo arrojar luces sobre algunas cuestiones que seguro son de interés para la opinión pública. Y en segundo lugar, pues evidentemente a la editorial, a Carlos y a todo el equipo. Porque, en fin, pues es la segunda obra que publicamos con esta misma editorial y esperemos que tenga al menos el mismo éxito que Manuel de Resistencia. Bueno, ¿empezamos? Venga, vamos. Empezamos. A mí me gustaría aclarar para empezar, ya que tengo la oportunidad, la relación que tengo con el presidente Pedro Sánchez, porque hay muchísima gente que piensa que nos vemos cada fin de semana, que pasamos las vacaciones juntas, que soy casi su consejero áulico. Él entró por teléfono en Salva en el año 2014. Sí, es. Hemos tardado casi diez años en conocernos. Ningún hombre me ha durado tanto. Con lo cual pienso que el secreto para la pervivencia de una relación es no verse. Estuvimos a punto de conocernos porque lo invitamos a un programa que todo el mundo recordará, que se llama Cuentos chinos, el TV5. Lo recuerdo a todo el mundo menos yo. Subimos a punto de que viniera. Dijimos, venga, va Pedro Sánchez. Además, nosotros nos hacíamos los exquisitos. Decíamos, no, Pedro Sánchez, el primer invitado, no puede ser de Cuentos chinos porque no queremos que el programa tenga un carácter marcadamente político. Queremos un público transversal. Al final ya dijimos, Pedro Sánchez. Porque no conseguíamos a nadie. Y dijimos, seguro que Pedro Sánchez va a venir por todo lo que me debe, porque él es todo lo que es gracias a mí, ya la llamada de Sálvame. Y estaban a puntito ya, una reunión en la Moncloa, tal cual, sí, sí, parece que sí. Yo antes del estreno, lunes, estaba de vacaciones en Atenas, pasando mucho miedo porque nos habíamos invitado y me llaman y me dicen, que Pedro Sánchez está a puntito. Si tú le envías un mensaje, igual ya lo conseguimos. Y yo, hostia, qué vergüenza. Ya, ya, pero envíaselo, envíaselo. Envío un mensaje a Pedro Sánchez, era un miércoles, estrenábamos el lunes. Y yo, hola, Pedro. Mira que si puedes venir el lunes a Cuentos chinos. Entonces él me dijo, esto lo lleva mi secretaria de prensa. Y le dije, hostia, qué vergüenza. Y además el lunes, justamente, ya nos habían advertido de que tenía el G20 en la India y de que no iba a poder venir. Porque tenía, claro, venía el lunes de la India y tal. Y yo pensaba, hombre, pero por mí lo podría hacer. Nos dijo que no. Luego, cogió el COVID. El karma. Así es. ¿Te puedo decir algo? Dime. La verdad es que pensé, hostias, si me llega a decir que sí y coge el COVID, creo que le hago venir con la cama y todo. O sea que, bueno, yo ya te digo, la primera vez, ya os digo, la primera vez que vi a Pedro Sánchez fue la semana pasada en Moncloa. Dicho lo cual, la relación que tenemos... O sea que por eso no me votaste. A ver, es que está Yolanda. O sea que llevas clavado en el alma que fuera a la presentación de Magariños de Sumar. No, 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 yo simplemente digo que efectivamente hemos tardado diez años en conocernos. Que fue hace pocos días cuando nos conocimos en Moncloa. Pero que yo he venido a hablar de mi libro, Jorge. Pues vamos a hablar, pues sí, porque ya me lo han lanzado la primera, ¿no? No, yo mira, yo no hablo de política, el voto secreto. Mira cómo me ha ido por hablar de política. Hemos empezado con una primera parte que es cómo hemos llegado hasta aquí, presidente. Que esta vez nos ha costado llegar ya a la presidencia. Esta vez empezamos con las elecciones municipales del 28 de mayo y cuentas en el libro que después del resultado, malo, convocas a la una de la madrugada en Moncloa, que tampoco son horas de convocar, creo yo, a la una de la madrugada, a Santos Cerdán, María Jesús Montero, Oscar Puente, creo, y les comunicas tu decisión de adelantar las elecciones. Pero ¿qué es, qué hecho pasa por tu cabeza para decir elecciones anticipadas? ¿Qué ejemplo, qué sucede? A ver, yo, en comparación, y además comentabas tú lo de 2014, yo creo que durante estos últimos cinco o seis años, la derecha política y mediática ha dibujado un país que no es el real, o al menos que no es tan uniforme como ellos han venido dibujando. Y la moción de censura que surgió después de un acuerdo de presupuestos generales del Estado entre el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, la derecha entonces pensaba que eso era imposible que se pudiera romper, pero efectivamente se incorporaron, y esa es la magia de la política, circunstancias, coyunturas, que a cada cual nos pusieron ante serias disyuntivas. O sea, el Partido Socialista es si planteábamos una moción de censura o no, con el riesgo que ello conllevaba, porque efectivamente a lo largo de la historia de nuestra democracia nunca se salieron adelante mociones de censura, hasta esa primera. Y en este caso ocurrió un poco lo mismo. Esta derecha ha siempre tratado de dibujar con esto del sanchismo pues a una persona aferrada al poder, a una persona sin escrúpulos, a una persona solamente fría, tratan de deshumanizar al personaje, a la persona política, y por tanto se sorprendieron y mucho cuando convoqué elecciones en abril de 2019 y cuando convoqué elecciones al 23 de julio del 2023. Y las razones eran bastante evidentes. Primero, tenía que hacer justicia a la acción de un gobierno de coalición que en los momentos más difíciles que se puede enfrentar un gobierno, como pueda ser, por ejemplo, una pandemia, la peor emergencia sanitaria de los últimos 100 años, pues yo tenía que hacer justicia a ese gobierno de coalición. No podíamos prolongar una decisión que debían tomar los diodanos. Si querían un gobierno, a mi juicio, reaccionario entre el Partido Popular y Vox o un gobierno del Partido Socialista con, entonces podemos, ahora sumar. En segundo lugar, no podía entrar en una presidencia española de la Unión Europea con ese cuestionamiento, desde el punto de vista político. Y en tercer lugar, yo creo que la única manera que teníamos de ganar las elecciones era así. Yo, de hecho, al día siguiente, cuando convoqué la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista, les expliqué a todos los integrantes de la Comisión Ejecutiva Federal que yo adelantaba las elecciones porque quería ganarlas, porque no daba la batalla por perdida. Y esa yo creo que también es una de las grandes elecciones de todo este tiempo, que de manera muy regular y recurrente, pues la derecha política siempre le pasa con la izquierda y en particular con el Partido Socialista. O sea, ellos subestiman al Partido Socialista y su fortaleza. Y, por tanto, bueno, yo estoy encantado de que lo hagan así, porque eso significará que nos irán bien las próximas elecciones cuando sean, dentro de cuatro años. Presidente, yo, por cierto, le conocí antes que tú, Jorge, al presidente, porque lo conocí en Navidad en la reunión que hacen en Moncloa con los periodistas. O sea, que eso que te llevo ya de ventaja, fíjate. Bueno, yo dentro de un grupo de periodistas creo que no entro. Sí, claro que sí, que entras. Yo quería preguntarle, presidente, hay una parte en cuanto a esa toma de decisión de la convocatoria de elecciones. Hay una parte, además, la menciona a lo largo de varias partes de este libro, que es la opinión de su mujer, de Begoña Gómez. Y como es la primera persona a la que le dice, usted habla de la perplejidad, pero ahora que nos oye un montón de gente, no voy a hacer ese chiste de ahora que no nos oye nadie, no le quiso quitar la idea de la cabeza de convocar elecciones. Su reacción de sorpresa, pero no le dijo, ¿a quién se le ocurre después de esta última campaña meternos ahora en otra? Porque esa parte, y hay una parte en la que cuando habla de su familia, o sea, entiendo que al final es un camino que recorren con usted, pero también es una erosión la que también sufren ellas. Y sus padres también, los que también menciona como ellos, como personas sufrientes también, ¿no? Sí, yo creo, Ángeles, que la vida de la pareja de un político, yo creo que es muy difícil, porque al final acaban expuestos, en el caso de Begoña, expuestas a una crítica política, porque efectivamente tiene una finalidad política, que es erosionar a tu pareja. Y Begoña no tiene las herramientas de la política para poder defenderse. No puede salir y ponerse detrás de un atril, en una tribuna, y decirle a los medios de comunicación si estoy de acuerdo con esto, con lo demás allá. Entonces, hay una asimetría que hace muy vulnerables a las parejas y las responsables políticos. Esto es así. Entonces, hay que armarse de mucha paciencia, hay que tener una coraza y, sobre todo, mucha complicidad en la relación personal que es la que yo tengo con Begoña, que es mi compañera. Y luego hay un tema que a mí me llama mucho la atención, porque ahora, de repente, he visto a la derecha decir que, bueno, ya nos veremos en las elecciones europeas, pero bueno, si acabamos de decir en las elecciones generales. Entonces, esto que dices de que, pero si ya hemos salido de las elecciones municipales, pero si es que yo llevo cuatro años en que cada elección se ha visto con un prisma nacional, que evidentemente debe tenerlo. Pero yo creo que las carreras de fondo se tienen que correr con las reglas y el oficio de una carrera de fondo. Tú no puedes correr una carrera de fondo como si fuera una carrera de 100 metros, porque al final acabas exhausto. Y esto es lo que yo también veo un poco en la política española desde que el PP está en la oposición y, particularmente, cuando tenemos, además, como invitado especial a Vox y a Pascal, que dice las cosas que dice. Por tanto, bueno, pues creo que no hay que perder la perspectiva de las cosas, hay que tener una cierta mirada larga. Evidentemente, no perderte en las coyunturas, y con esto no quiero decir que haya que menospreciar en absoluto los debates cotidianos, pero saber cuál es el horizonte que tú le planteas al país y también a tu gobierno. Y bueno, pues nosotros yo creo que en un contexto tan difícil como el que hemos vivido durante estos últimos cuatro años, pues hemos sabido llevar el timón del país. A una dirección adecuada, por eso hablamos de tierra firme, ¿no? Oiga, si queremos pisar de nuevo tierra firme en este contexto tan difícil, tan complejo, desde el punto de vista de los retos que tenemos por delante, la coyuntura internacional y nacional que sufrimos, pues tenemos que hacer las reformas que estamos haciendo. Y esas reformas no son reformas que se puedan materializar en cuestión de meses o de pocos años. Necesitan un tiempo de sedimentarse, de consolidarse, para que sean, muchas de ellas, pues ya irremediables, ¿no? Para cuando haya un cambio de gobierno, esperemos dentro de muchos años, pues que no se puedan tocar. Sin embargo, habla de una carrera de fondo y de esa mirada, que de hecho también lo menciona en varias ocasiones en el libro, de que quizá vivimos demasiado pendientes del cortoplacismo, cuando hay que pensar también a lo que vendrá después, pero hay una parte en la que usted menciona que ha habido, que esa campaña para el 23J hubo mucho de improvisación, porque, claro, eran los plazos que había y que eso también jugó un factor. Entonces, no me resisto a preguntarle, ahora que hablaba de esa deshumanización y que ha mencionado usted en las últimas declaraciones de Santiago Abascar al diario Clarín, preguntarle, ¿cómo convierte uno la palabra perro en un piropo? ¿Por qué ha pasado? O sea, ¿a quién se le ocurrió esa idea y cómo se trabajó esa idea? Porque, quiero decir, supongo que está usted, igual hay alguien ya, incluso de su entorno, que igual hasta le llama perro, o sea, ya pero por cariño. Y perra, y perra. También, también. Entonces, ¿cómo, o sea, no sé, a quién se le ocurre o cómo se trabaja en esa idea de convertir un insulto en un piropo y en el que haya habido, igual que hay mucha gente que a usted no le agrada, pero hay otra gente que lleva la chapa con el perro y perra Sánchez? Sí. Bueno, y aparte lo estamos vendiendo en la página web de Partido Socialista. O sea, que estamos vendiendo el libro y el merchandising. Fenomenal. Muy bien. Estaba a punto de venir con una chapa, ¿no? Pero, fíjate, la respuesta a esa pregunta me la dio la entrevista de la pija y la kinky, que también hablo de ella en el libro, porque en un momento dado, hablando de las memes, y comentamos las memes que había sobre perros Sánchez y demás, ella dijo, la kinky dijo algo así como que las memes se habían convertido en la alejandría de nuestra civilización, ¿no? Y yo creo que estaba muy bien traído, porque en efecto las memes al final son respuestas espontáneas a debates que, bueno, pues estamos viendo en las redes sociales y además desde un punto de vista que le resta gravedad, que le aporta una cierta gracia, una cierta doble o triple vuelta y realmente eso fue lo que pasó con perros Sánchez, ¿no? Cuando vi un meme que decía más sabe perros Sánchez por perro que por Sánchez, pues me pareció brillante, ¿no? Y creo que realmente esa es la gracia, ¿no? Muchas veces desde la opinión pública y particularmente desde la opinión publicada se piensa que los políticos estamos metidos en laboratorios, que lo tenemos todo diseñado, pues yo aquí, hoy y ahora, quiero decirte, Ángeles, que desde luego perros Sánchez no estaba para nada planificado y que no convoqué las elecciones generales el 23 de julio, sabiendo que el 21 de julio era el Día Mundial del Perro. A ver, eso es importante, pero mira, como me has hablado de las declaraciones de Abascal, yo sí creo que hay que decir algo sobre esto porque son de una extraordinaria gravedad y además hay que tener en cuenta que Abascal esto no lo dice porque sí, esto no es un lapsus. O sea, Abascal ha querido trasladar ese mensaje porque quiere que hoy estemos hablando de esto, no aquí, sino, digamos, en los medios de comunicación, en las tertulias, en los análisis que se hagan por parte de los medios de comunicación. Y yo creo que hay tres dimensiones que sí me gustaría, al menos, compartir con vosotros y con la opinión pública. Primero, ese tipo de discursos y de mensajes que son inéditos en la historia democrática de nuestro país, creo que obedecen a intentar convertir la política de nuestro país en un país donde se ha monopolizado todo por el discurso del odio y un país enfrentado. Y yo creo que además es justo lo contrario. Venimos de un megapuente que los españoles han disfrutado en otras muchas partes de España, no solamente Madrid, y en un ambiente prenavideño. O sea, aquí no se está rompiendo nada, no se está hundiendo nada, no hay esa polarización ni ese odio que trata de inocular en el debate público a Abascal. En segundo lugar, hay que recordar que este señor, el líder de Vox, que para mí es un partido de odio, iba a ser el vicepresidente del gobierno de España. Y esto yo creo que tiene que hacer reflexionar también al jefe de la oposición y al líder del Partido Popular sobre qué aliados tiene. Porque hoy Vox es importante, porque el Partido Popular ha abierto las puertas de los gobiernos autonómicos y los gobiernos municipales, y ahí va a abrir también la puerta del gobierno de España a un partido que dice estas cosas. Y finalmente yo también querría hacer una reflexión a los medios de comunicación, porque en muchas ocasiones se traslada a la opinión pública que la bronca entre políticos. No, aquí hay una polarización asimétrica que yo quiero denunciar, porque aquí hay insultadores e insultados. Hay asediadores de casas del pueblo del Partido Socialista y asediados. Hay gente que inocula con su discurso el odio, como está haciendo Abascal, y otras personas que tratamos con trabajo, con humildad y desde el respeto, pues confrontar ese tipo de ideologías que desde luego no obedecen al sentir mayoritario de la sociedad española, pero que en otro lugar, en fin, lo único que hacen es tratar de confrontar y enfrentar a la sociedad española. Y la mejor respuesta ha sido la respuesta que ha dado la sociedad española con este puente, la gente saliendo a comprar, a comer a restaurantes, a visitar otras ciudades y pueblos. Esa es la mejor respuesta. Es que esa España de la que tanto hablan es una España muy minoritaria desde el punto de vista también de la conciencia social. Por tanto, bueno, pues volviendo a tu pregunta, nosotros no diseñamos esa estrategia, pero bueno, salió y yo creo que fue muy exitosa también para quitar mucha de esta trascendencia y mucha de esta agresividad en el debate público. Yo en muchas ocasiones lo digo, Ángeles, en España nos gusta mucho discutir. Muchísimo. Entonces, pues claro, no es que la amnistía es inconstitucional. Bueno, ya lo dirán, inconstitucional, ¿no? Unos defenderán que no es, otros que no. Es que Europa, bueno, ya Europa lo dirá, es que nos gusta mucho discutir y discutir no es dialogar. O sea, dialogar, podemos dialogar, pero discutir hay cosas que evidentemente van a ser al final resueltas por instituciones como las que tenemos en una democracia plena como es la española. De todas maneras, yo creo que el secreto para acabar con la ultraderecha está en el libro y no nos hemos dado cuenta. Tú dile, presidente, a Abascal que en Europa las comisiones duran de trabajo, duran hasta altas horas de la madrugada y ya verás cómo se quita. Sí, la España que trabaja. Claro, la España que madruga, perdón. Tú cuéntale, tú cuéntale cómo son. A propósito de lo de Perro Sánchez, a mí, te lo he dicho, me hace muchísima gracia su sanchidad. De todas estas cosas, estos apelativos que te dedican, ¿a ti hay alguno con el que te rías especialmente? No, a mí el de Perro Sánchez me parece que es muy gracioso y el de Sanchismo no deja de ser una tercera versión. Y tenemos que decir que hoy, de manera inaudita, el presidente del Gobierno ha llegado en coche al Círculo de Bellas Artes. Sí, no ha llegado en Super Puma ni en Falcon, dices. Y está absolutamente acreditado. Eso me ha faltado, me ha faltado. Pero sí es en un... De todas maneras, a ver qué se publica, porque hoy he leído en El Mundo que había dos millones de socialistas que estaban... Arrepintiéndose. Sé que yo siempre pienso, ¿la prensa conservadora cómo calcula? Porque dos millones también eran los que cabían en la Puerta del Sol contra la amnistía. Sí, pero si llegamos a ese paso... Y acabamos de empezar... Y la pregunta es, ¿qué dan dos millones de socialistas en España? No, la pregunta... Otra pregunta. No, pero fíjate, si llevamos al extremo este absurdo y acabamos de empezar la legislatura y ya hemos perdido dos millones de votos, es que nos convertimos en fuerza extraparlamentaria para el mundo. Y lo que me llama la atención es que nunca me han llamado por una encuesta así. Yo te la hago, si quieres. Estábamos hablando... Volvamos al libro. Volvamos al libro. Estábamos hablando de la campaña del 23J. Hablabas de la pija y la quinqui, de Pedro Sánchez, de cómo se le dio la vuelta. Te vimos en programas de televisión que no te habíamos visto anteriormente, como el programa de motos, de Ana Rosa Quintana. Había ahí como un tono triunfal, qué bien, Pedro Sánchez está estupendo, salía muy victorioso de todas esas comparecencias. Pero atención, porque llega el debate. Cuatro días preparando el debate. Cuatro, sí, cuatro días. Dejémoslo ahí. Tuve que apagar la tele. Siguiente pregunta. No, no, tuve que apagar la tele. ¿Sabes esto que estás viendo el festival de Eurovisión? Sí. Que envías a España a una cantante que sabes que va a ganar. Pero fíjate, yo creo que hay una cosa, Jorge, ahí, que pasó en ese debate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora con la perspectiva, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que... Me llama mucho la atención. Yo creo que en España, también en las elecciones, este tema de los debates es siempre recurrente. Que si hacemos debate, no hacemos debate. ¿Cuántos debates hacemos? Si lo hacemos en una cadena privada, en una cadena pública. Bueno, yo creo que tenemos esto que normalizarlo mucho más. Bueno, de hecho, hubo dos debates en esa campaña. En las que estuvimos a Bascal y Holanda y yo. Y no apareció por allí y feijó, no quería hacerse la foto. Pero en ese cara a cara, yo creo que hubo un tema que al convertirse, y tú comentabas antes algunas entrevistas que hubo en los últimos días de la campaña, al ser como diez días antes de las elecciones, creo que consolidó una idea que había estado un poco en el debate, pero que no se había materializado. Y era el tema de la mentira. Yo recuerdo, por ejemplo, escuchar al señor Feijóo decir cosas como que el pacto de violencia de género era un pacto que le habían firmado todas las formaciones políticas, por tanto, incluido Vox, salvo Podemos. Y había sido justo lo contrario. O incluso reivindicar para sí el que la revalorización de las pensiones siempre se habían hecho. Pero tú, durante el debate, te estabas dando cuenta de que aquello, de una manera, un eufemismo, de que aquello no iba bien. Sí, no fue un debate, no fue nuestro mejor día, yo diría. Pero yo creo que también... ¿Cómo volviste a casa? Pues con la sensación como de no haber cumplido con mi objetivo y con mi expectativa. Pero realmente creo que entre todos tenemos que normalizar los debates y no dejar que la mentira se pueda decir tan impunemente. ¿Pensaste que ahí las elecciones estaban perdidas? No, el otro día, precisamente, recordando cuándo hubo ese punto de inflexión en la campaña electoral, yo claramente lo vi el fin de semana anterior a las elecciones. Pero ahora volveremos ahí y le dejo a Ángeles, pero una curiosidad solo. Ahí lo que sí que noté, yo lo que noté mucho fue, pues eso, los mensajes que te envían los compañeros, oye, pues no fueron tantos y fue como de ánimo. Eso es como con las audiencias de un programa de televisión que cuando van mal, no te preocupes, tú vales mucho. Pero entonces, ya que tú has mencionado a Begoña en el libro, claro, tú llegas a la Moncloa, esa Begoña, y Begoña que te dice, o estaba ya durmiendo. No, me dio un par de palmadas en el hombro y decía, vamos para... Pero es verdad que, a ver, esa campaña electoral, cuando yo la convoco, es verdad que todo el mundo lo entiende. Hasta incluso los adversarios entienden que es necesario convocar las elecciones de manera anticipada. Y yo creo que eso es lo mejor. Cuando tú tienes que convocar las elecciones anticipadamente, tiene que haber una causa que lo justifique. Si no, los ciudadanos no entienden por qué son llamados de nuevo a las urnas. En 2019 sucedió que, bueno, pues la tramitación de los presupuestos generales del Estado fueron bloqueadas por distintas formaciones políticas, convocé elecciones, y en esta ocasión fue por el resultado electoral del 28 de mayo. Por tanto, había, como digamos, un entendimiento, una aceptación, por parte de todos, opinadores, militantes del Partido Socialista, de que había que convocar las elecciones. Entonces, otra cosa distinta es cuando fui a mi primer acto en Sevilla, en Dos Hermanas, para levantar un poco la moral de la militancia, porque evidentemente había sido un golpe duro, ¿no? Había sido un golpe de haber perdido muchos gobiernos municipales, muchos gobiernos autonómicos, y un poco menos como decir, bueno, esto es una derrota ya cantada, ¿no? Y, bueno, yo venía un poco también la cara de los compañeros. Yo decía, no, vamos a ganar. Y en los primeros días de la precampaña electoral, pues me miraban como diciendo... No, no, si yo tengo clarísimo que... Este chaval tiene más moral que el alcoholiano, ¿no? Si tuvieras que ir... Pero, en cambio, cuando llegamos a... Lo digo por el debate, pues es verdad que hubo gente que decía, oye, vamos ascendiendo y de repente, pues bajamos y ahora otra vez tenemos que... Pero eso también es mi historia. Mi historia es, pues, la del mito de Sísifo, ¿no? Tenemos que coger otra vez la piedra y volver a subir. No, que te digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serían Supervivientes. Pero eso es donde lo grabáis, ahí en Honduras, también. Lo hacéis en El Salvador como tenemos un mediador. Presidente, por la parte que me toca del oficio, esa parte ahora mencionaba cuando acudió al podcast de La Pija y la Kinky y a otra serie de programas y a otra serie de entrevistas donde yo creo que llevaban mucho tiempo esperándole, esperándole y que estaban recriminándole. Usted antes hablaba de polarización asimétrica. Ha habido algunos colegas, algunos a los cuales tengo muchísimo afecto, a los que decían que había una asimetría en cuanto a los sitios en los que usted se dejaba entrevistar. ¿No le parece un poco triste que se presente la parte de acudir a entrevistas como una especie de logro o heroicidad? Igual estoy siendo un poco osada, pero es que tengo que preguntárselo. Sí. No, a ver, hubo gente que me dijo, oye, ¿por qué no ha sido antes a lo miguero? Y yo decía, hombre, he estado gestionando la pandemia. Es decir, que había contextos y también coyunturas que a lo mejor era difícil también explicar el que pudiera ir a ese tipo de entrevistas a hablar sobre mi gestión o sobre los debates que se suscitaran. Hombre, y quizá que a lo mejor ir a divertirte a lo miguero tampoco te apetece mucho. Bueno, pero hubo una cosa de lo miguero que me llamó mucho la atención y es que en un momento dado Pablo Motos me dice, bueno, usted, señor Sánchez, pues habla mucho de que en las tertulias hay una descompensación porque hay mucha gente de derechas y poca gente de izquierdas. Digo, bueno, muchas veces cuando me asumo las tertulias de determinados programas de televisión digo, ¿dónde está, al menos, y sigo las cifras del mundo de hoy, ese 30% de progresistas tertulianos en esas tertulias? Porque no las hay. Es que no las hay. Es que yo creo, y lo digo en el libro, hay un problema de pluralismo político en nuestro país, en los medios de comunicación. Y esto lo digo con todo el respeto, pero lo digo también con la conciencia de ver exactamente la descompensación y el desequilibrio que hay. Pero bueno, haciendo esta reflexión con Pablo Motos, Pablo Motos en un momento dado me dice, pues tiene usted razón, yo he estado mirando la mi tertulia y efectivamente está descompensada. Son casi todos socialdemócratas. Y entonces acaban los típicos argumentos que se utilizan. Si yo era votante del Partido Socialista, si yo voté a Sánchez, pero ahora ya no puedo porque, en fin, yo creo que, a ver, yo creo que ha habido ha habido programas de televisión que claramente han contribuido de manera directa o indirecta a deshumanizar, en este caso, a quien ostentará las responsabilidades de presidente del gobierno. Y además se han traspasado todas las líneas rojas. A ver, yo no lo digo por mí, yo lo tomo de manera muy deportiva. Es más, entiendo que son gajes del oficio, pero claramente el nivel de insultos y de descalificaciones y de deshumanización que se está haciendo en esta época a los principales líderes políticos progresistas, yo creo que no tiene parangón en la historia democrática de nuestro país. Y eso, yo creo que es una reflexión que se tienen que hacer también los medios de comunicación. Y lo digo con todo el respeto. Ahora ya con sinceridad. Sí. Convocó, ahora yo no sé si llamarle de tu o de usted, cuando me dije, me ha llamado... Yo es que soy muy formal. Pedro Sánchez para presentar el libro y me dice, mi madre, ¿y qué le llamas? ¿De tu o de usted? No, a mí y tú, pero... Vale, vale, pues de tú. Con sinceridad, ¿convocás elecciones para dejarse en vacaciones a Ana Rosa? Pero fíjate tú que en un país que hemos estado 40 años con una dictadura. Que hacía calor, decías. Que hacía calor. Que hacía calor. Y bueno, hubo algunos dirigentes del Partido Popular que me, poco menos, que me responsabilizaban a mí de que pudiera haber algún fallecido en esa jornada electoral por las altas temperaturas. ¿No? A ver, yo creo que... Yo creo que ha habido... Recuerdo mucho un vídeo, además, de campaña electoral de... En este caso, creo recordar que fue del Partido Popular donde eran... No digo la que hizo Borja en... Pero a mí me pronuncias Borja y me daba miedo. No, digo, yo ya lo sé, por otras razones, pero yo digo un vídeo que había de campaña donde aparecía la gente, pues sus sombrillas... No, el de verano azul. No lo de verano azul. No lo de verano azul. Otra. Donde poco menos había una radio y decían acude a votar el 23 de julio y olvídate de la política. Este era el mensaje del PP para el 23 de julio. Olvídate de la política. Y esta es la clave, ¿no? Durante estos últimos 40 años, cuando el PP ha estado en la oposición, han tratado siempre de subir mucho el volumen de la descalificación y de la polarización en el entendido de que una vez ellos llegaban al poder, ya las cosas se pausaban y se calmaban. Bueno, yo creo que eso, ahora con Vox, ya es, yo creo que prácticamente imposible y estamos viendo como la polarización aumenta, aumenta y aumenta y ya veríamos en un futuro si gobiernan juntos si eso se va a calmar. Pero yo creo que esta es una estrategia clara, diseñada por parte de esa derecha política y mediática y económica, donde claramente lo que están es en desmovilizar a todo aquel ciudadano y ciudadana que tenga una mínima conciencia progresista e incluso no progresista sobre cuál cuál debe ser el horizonte de nuestro país. Nuestro país estamos malgastando muchísima energía en debates que de verdad, los debates importantes como es la desigualdad, como es los efectos de la emergencia climática, como es la paz ahora en Oriente Medio, como es el estado del bienestar, la sanidad, la pandemia que nos salvó precisamente la ciencia y la sanidad. Todos esos debates están absolutamente preteridos. Vamos a hablar, vamos a hablar ahora de esto, pero antes en tierra firme le haces un justo homenaje a un valor importante que fue yo creo durante la campaña, bueno, yo creo todo el mundo, así lo piensa Rodríguez Zapatero, Zapatero, la aparición de Zapatero yo creo que fue, no la vimos venir y la manera en que se convirtió en un aglutinador y un movilizador. Y luego además hay un punto que yo creo que es lo más importante auténtico, porque él realmente me hizo mucha gracia por una entrevista de esa campaña electoral y me dijeron, bueno, va a hacer usted ministro a José Luis Rodríguez Zapatero, me dejó bastante impactada la pregunta, porque da la sensación de que si tú apoyas a tu partido político en una campaña electoral, pues es por un interés y realmente él no tuvo más interés que en ayudar a su partido en un contexto y en una coyuntura tan decidil como la que nos enfrentamos el 23 de julio. Así que yo estoy encantado de tener a Zapatero como compañero y expresidente del gobierno. Es verdad lo de que apoyas un partido y piensas que, la gente piensa que es por conseguir un cargo, a mí me han dicho que iba a ser alcalde de Madrid, estoy en mi casa, ministro de Cultura y no me cae nada, nunca. Ahora que se ha ido franganillo a Telecinco. Pero ¿sabes lo que sucede? Que yo creo que también, de nuevo, es toda esta estrategia para intimidar y no hacer que la gente libremente exprese su compromiso político. Si lo haces por un partido político, si lo haces por una idea, por una causa, darás la sensación de que tienes un interés espurio detrás. Y bueno, en democracias consolidadas como por ejemplo la estadounidense, donde hay muchísimas cosas que seguro no nos gustan, desde luego esta no lo es. Tú ves a gente como Bruce Springsteen, no Sprinter, Springsteen, que, pues bueno, pues oye, se moja, ¿no? Bueno, este tipo de cosas, yo creo que... Este era de gran hermano VIP 3, ¿no? Exactamente. Hay una parte, yo no sé si hay dos millones de votantes socialistas que no volverían a votarles por el tema de la amnistía, y aunque efectivamente eso es una parte que no aparece en el libro y que yo creo que se ha encargado y nos hemos encargado mucho de decírselo, pero sí, hay también varios finales de los capítulos en los que usted habla de intentar ser lo más pedagógico posible. Entonces, no tanto para que... O también sí, el que puede vivir con una enorme preocupación la aprobación de la ley de amnistía, pero sí aquel que sí que se siente decepcionado, le haya votado o no con este tema porque lo identifique precisamente con algo que acaba de pronunciar usted en la palabra, que es la desigualdad. O sea, ¿cómo se le intenta convencer de manera lo más pedagógica posible? No recurriendo quizá a una parte de un lenguaje muy técnico o muy jurídico, porque probablemente yo la primera sea algo que a la segunda frase me voy a espesar y no voy a entender nada, pero sí, ¿cómo se le intenta convencer más allá del poder decir que es en aras de la convivencia y de que las cosas irán mejor? O sea, no sé si es tanto una cuestión de fe, pero ¿cómo se le intenta convencer a alguien y respetando que pueda tener otras preocupaciones y otras urgencias de su día a día, de la inflación, del empleo, que las tenemos todos, votemos a quien votemos? Pero sí, con el tema de la amnistía yo creo que puede que quizá se haya caído por parte de algunos líderes políticos de un poco mofarse o ridiculizar a aquellos que se sienten preocupados y que salen en manifestaciones o que muestran su preocupación en sus entornos más íntimos. Fíjate Ángeles que yo siempre he respetado y lo he dicho en tribuna y públicamente las manifestaciones que se puedan hacer. Evidentemente lo que critico y condeno y me gustaría también que hicieran esa derecha política son los asedios a las casas del pueblo y los ultrajes también a la casa del pueblo o el asedio que está siendo objeto precisamente de los trabajadores y trabajadoras de la sede central del Partido Socialista. Por tanto, desde ese punto de vista en absoluto yo le diría en primer lugar que nuestra transición nuestra democracia nuestra constitución también parte de un origen que tiene que ver con el perdón con la superación de una historia que bueno pues efectivamente durante los años de la dictadura desgarró y traumatizó a nuestra sociedad y evidentemente no comparo la dimensión histórica de la ley de amnistía del 77 con la que se va a aprobar muy probablemente en los próximos meses en las Cortes Generales pero efectivamente todo aquello que tiene que ver con la resolución de contenciosos políticos la superación y la vehiculización de nuestras energías hacia debates mucho más constructivos y positivos también necesitan de este tipo de pasos trascendentes. Lo fue también las medidas de gracia vinculadas con los indultos. Los indultos fueron aprobados por el Poder Ejecutivo la amnistía va a ser aprobada por las Cortes Generales con una mayoría no menor 178 esos caños. Aquellos que dicen que es un atentado contra la Constitución y contra la soberanía nacional deberían revisar y reconsiderar esa afirmación porque efectivamente hay una mayoría de representantes legítimos de los ciudadanos que están diciendo que para superar todas las derivadas judiciales de lo ocurrido en 2017 y lo que está aconteciendo hasta ahora pues tenemos que tomar esta decisión. Yo a lo largo de estas semanas que he venido explicando después del acuerdo de investidura la ley de amnistía he hecho valer ese famoso dicho de la necesidad de la virtud. He hablado al principio más de la necesidad que de la virtud porque evidentemente creo y ayer volvimos a ver un ejemplo de ello que de buena nos hemos salvado de no tener un gobierno de Fijo con Abascal y por tanto que haya un gobierno pues de Yolanda y del Partido Socialista creo que es muy positivo para nuestro país en los próximos cuatro años pero en segundo lugar creo que hay que empezar a hablar ya de esas virtudes que tiene la ley de amnistía y una de ellas no es poner la memoria a cero extraer lecciones de lo que sucedió en esa época y creo que esas lecciones tenemos que digamos asumirlas todos yo en primer lugar como presidente del gobierno de ser conscientes de donde están los límites cual es el marco constitucional el objetivo la convivencia pero otras formaciones políticas también el volver de manera recurrente cada vez que está el Partido Popular en la oposición a utilizar el tema territorial y Cataluña como un elemento de erosión y de desgaste del gobierno progresista me parece un tremendo error desde el punto de vista estratégico electoral de la derecha porque al final se alimentan los extremos y yo quiero recordar y lo dijo además Abascal en tribuna en el Congreso de los Diputados que Vox nace por la impotencia y la frustración y la imposibilidad de la derecha de alguna manera llevar al ámbito de la contienda política y no la quiebra constitucional y la derivada judicial todo el contencioso catalán y esto es algo que deberían ellos también reflexionar en los próximos meses y años pero me temo que no va a ser así y esta es la gran paradoja también que estamos viviendo en el debate político en España pero también global en este caso voy a hacer patria por la socialdemocracia yo creo que nosotros tenemos las respuestas a los desafíos que tenemos por delante la disugualdad la emergencia climática la convivencia la paz la transformación digital y esa perspectiva humanista de la transformación digital creo que tenemos respuestas y el drama del conservadurismo es que no tiene respuestas no propone nuevos caminos lo que propone si quieren es bueno pues una traslación hacia el futuro de políticas pasadas pero es que no estamos en ese mundo ya es que cuando yo escucho a la derecha política hablar de no sé de un sistema político que existió antes de la crisis financiera y que ya no va a volver eso me da la sensación de que traslada pues una impotencia una frustración y una falta de renovación absoluta del ideario político eso la izquierda lo hizo el partido socialista lo hizo de ello hablo en el manual de resistencia y de ello hablo también en este libro de tierra firme ¿no? de esa agenda socialdemócrata para responder a los grandes desafíos que tiene la sociedad española ¿no? lo que propone la derecha y la ultraderecha es decadencia ellos están fuera de todo de todo consenso están fuera del consenso científico porque unos y otros por denegación o por actuar como si no existiera el cambio climático pues hacen caso omiso a las consecuencias de la emergencia climática unos son beligerantes con el papel de la mujer en la sociedad en la política en la economía y otros no lo niegan pero tampoco hacen mucho es más cuando se aprueban leyes las recurren ante el tribunal constitucional u otros durante la pandemia pues efectivamente nos dicen que meternos la vacuna del COVID-19 era poco menos que darle el ADN de los chinos o la derecha política española se manifestaba por las calles de Velázquez por aquí cerca entonces yo creo que hay un problema serio en nuestro sistema político de una derecha que bueno pues que ha claudicado que ha perdido la batalla ideológica frente a la ultraderecha y que tanto en el fondo como en la forma pues expresa mucha frustración de no ser capaces de de trascender lo que es bueno pues una dinámica de de destrucción que es en lo que está la oposición en este país bueno hoy he escuchado al líder de la oposición decir que el proponer una comisión de trabajo por parte del Partido Socialista es un paripel bueno me suena mucho a lo que dijo Rajoy con el conejo de la chistera José Luis López Zapatero pero yo no voy a cejar en el empeño de que podamos llegar a acuerdos que son importantes para nuestro país desde luego lo es reformar el artículo 49 sin duda alguna no es la financiación autonómica porque es la financiación de las políticas públicas de cohesión social y territorial en nuestro país la sanidad la educación y también lo es la renovación del Consejo General del Poder Judicial pero de nuevo volvemos a esa técnica de comunicación destructiva que tiene la derecha te culpo a ti de lo que yo hago usted insulta bueno yo cuando insultaron usted me ha llamado usted no cumple con la constitución bueno yo sí cumple la constitución entonces de la jornada de mañana en el Congreso ¿qué espera? ¿cree que se podrá trasladar algún mensaje pedagógico para los ciudadanos que yo me temo que quizá están viviendo con cierta desafección y por eso se van de puente y tienen otras cosas en la cabeza? no creo que tenga que ver con la desafección fíjate otro día estaba mirando pregunté a mi equipo ¿cuál es? vamos a coger los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas la principal preocupación en 2017 en España como es lógico fue el conflicto territorial ahora mismo representa para la preocupación al 1,5% la corrupción llegó a ser en el año 2017 una de las principales preocupaciones de nuestro país entre las tres cinco principales preocupaciones hoy solamente preocupa el 5% de la población algo habremos hecho bien por tanto lo que digo es por supuesto el debate sobre la amnistía es un debate trascendente para toda democracia yo lo niego pero evidentemente el monopolio que hay por parte de la oposición y de cierta derecha en la amnistía yo creo que no se compadece con las verdaderas preocupaciones de la ciudadanía entre otras cosas porque antes comentabas Ángeles si esto es una cuestión de fe bueno no es una cuestión de fe porque podría ser una cuestión de fe antes de los indultos y cuando se preguntaban a los ciudadanos si estaban o no a favor de los indultos a los líderes del proceso que ahora van a ser amnistiados pues la inmensa mayoría de los españoles no lo veía digamos no lo aceptaba y ahora en cambio pues hasta incluso la propia oposición no omite vamos a decir la crítica a los indultos porque sabe que han sido beneficiosos y así han sido reconocidos por la sociedad que lo sufrió en primera persona que fue la sociedad catalana son decisiones trascendentes son decisiones yo lo entiendo son decisiones muy complicadas complejas también de explicar pero son decisiones necesarias si queremos trascender y focalizar las energías de nuestro país en los debates que realmente importan en el siglo XXI que sin duda también es la calidad de la democracia también la convivencia pero también son otros muchos y creo que con este paso pues estamos yo creo que contribuyendo a lograrlo e incluso se van a ver beneficiados hasta aquellos que se han visto con nocturnidad y alegosía sin explicar de manera transparente pues que negociaron o que dijeron con Junts cuando estaban negociando su investidura fallida así que bueno Jorge sí estaba aquí estaba escuchando estaba escuchando vamos a hablar de la oposición ¿tú piensas en algún momento estar en la oposición? esta pregunta sabía que me la ibas a hacer además tú ¿por qué? no porque es verdad que ya en el segundo mandato se plantea si bueno pues va a haber un tercer mandato ya vas a a dejarlo o no yo fíjate no lo miro tanto en términos de año no ya un tercer mandato no 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 lo miro en términos lo digo que ya ya sé que me quieres quitar ese título no no pero imagínate otras elecciones pero fíjate lo que te digo yo creo que lo más importante no son tantos años ¿crees que la ganarías? pero pero se acabó a mí me hace mucha gracia todas estas encuestas porque dices vamos a ver acaba de celebrarse la copa del mundo y ya estás haciendo pronósticos sobre cuál va a ser el resultado de la copa del mundo dentro de cuatro años yo es que echo de menos ya irá a votar estamos hablando todo el día hablando de elecciones y ya pues echo de menos pues empadrónate en Galicia o en Euskadi y ya tienes hay otras elecciones y luego las europeas pero escúchame pero yo te digo yo creo que no son tanto los años como las ganas y las ideas y yo creo que hay proyecto político para cargo eso es lo que aspiro yo creo que es importante consolidar estas transformaciones en estos momentos están derramándose lágrimas de facha arraudables o sea que hay su sanchidad para rato el rato que quieran los españoles eso es lo bueno de las democracias claro claro no lo digo porque algunos y algunas hablan de que vamos a una dictadura generalmente lo dicen aquellos que no no supieron o no vivieron en primera persona las consecuencias de una dictadura a mi es que me hace mucha gracia cuando dicen que estamos en una dictadura bolivariana pero el que está en su casa soy yo pero sabes lo que pasa Jorge y además fíjate lo que ha ocurrido en Madrid o en España la mayor parte aquí está el ministro del interior la mayor parte de peticiones de asilo y de refugio que tenemos en nuestro país provienen de Latinoamérica y fundamentalmente de países como Venezuela no deja de ser paradójico que los venezolanos u otros que puedan estar sintiendo en sus propias carnes pues este tipo de drivas que en fin yo no digo que esté de acuerdo pero ellos la sienten vengan aquí a España ¿va a acabar Feijó? eso tendría que preguntárselo a él ¿pero tú crees que va a aguantar en la oposición? yo creo que no, esto es un sí o uno no, yo no puedo yo tengo un análisis crítico con Feijó o sea que no desde varios no, porque si es crítico por mi parte seguro que para ellos era positivo porque es que esto es tan absurdo que de repente yo planteo oiga, no estén con el gobierno de España pero al menos estén con los derechos humanos de los palestinos que viven en Gaza y simplemente por decir eso ya se oponen entonces dime dime qué propones que me opongo creo que hay cosas que son como que trascienden todo el debate te voy a hacer una pregunta yo creo que es la más complicada que te voy a hacer en toda la mañana ¿cuál? imagina que estás tengo todavía dos preguntas que responderte sí, es que no te dejas es que tú vas tres pasos por delante esto es el ritmo de la tele es que yo estas cosas que tenéis aquí esto es una presentación de plataforma como en la tele siempre está pam, pam, pam y diez años con tantas preguntas acumuladas claro te hago esto y me respondes que tú tienes mejor memoria si tuvieras que estar en la oposición ¿qué has aprendido de Feijó para estar en la oposición? sí, bueno es una manera que virtudes ves en tu adversario yo creo que es una persona es una persona yo diría también que resistente yo a Feijó le veo resistente también una persona que aguanta bien la oposición yo creo que eso es importante en política pero fíjate yo creo que en España se dice a propósito de Marcial Dorado que lo hablo en el libro precisamente bueno pero es que ya los gallegos hablaron bueno sí y ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino? es como si es que a Matas le votaron también en Baleares ¿qué? que le voten para asumir una serie de responsabilidades políticas en este caso vinculadas con la corrupción a mí me parece que dice poco del Partido Popular el que una persona que ha tenido pública y manifiestamente una amistad profunda con un narcotraficante sea líder de ese partido me parece que es algo que desde luego me inquieta y lo dije además en la campaña electoral ¿qué le parece a usted me preguntaban la relación? pues es inquietante porque además en la respuesta uno se da cuenta de que hay algo más porque no está preparada generalmente en una campaña electoral aquellos elementos aquellas preguntas más vidriosas más difíciles pues debes también saber responderlas y él respondió con que no había Google en Galicia yo creo que la España vaciada sí bueno pero yo creo que también denota pues una incapacidad para hasta incluso desde el punto de vista argumental defender algo que a todas luces pues es en absoluto ejemplar y es bueno pues tener a un líder de la oposición pues que ha tenido ese tipo de de amistades y esas amistades no se te blanquean no se te borran porque tú en fin te hayan votado los gallegos y gallegas no se te borran por eso eso es una responsabilidad que tiene uno y yo creo que esto es un bueno pues un problema que tiene el Partido Popular tengo dos curiosidades rápidas y le paso a Ángeles pero yo como si ya vamos mal a nosotros nos ha dicho a la una yo lo que digáis ¿dónde están? a la una cortamos a las dos perdón a las dos que tampoco estos señores tendrán cosas que hacer seguro dos curiosidades rápidas yo también eso espero dos curiosidades rápidas tengo la intuición de que a Ursula von der Leyen no le cae muy bien Feijo no lo sé yo le caigo bien pero eso no es incompatible con que le caiga mejor es que hemos trabajado juntos la segunda tenemos aquí al ministro Oscar Puente sí ¿bloquearías a alguien en Twitter? mira yo se lo he dicho muchas veces a Oscar Puente yo ha habido dos cosas muy importantes que he hecho en mi vida una fue hace más de 20 años hace más de 20 años dejar de fumar y hace ya más de 10 años dejar mis redes sociales en manos de una community manager pero ese es mi estilo Oscar tiene el suyo y lo hace muy bien pero pero yo creo que yo creo que que en fin es que hay mucho odio en la y luego de nuevo es una simetría tan en fin tan en la crítica a mi me me pueden llamar de todo hasta incluso he escuchado dictador psicópata enfermo mental en fin todo tipo de y de verdad son muy graves lo que pasa es que si uno las une pues da la sensación de que se banalizan pero son muy graves por cierto con poco reproche pero bueno ahí lo dejo pero hombre eso que tú bloquees a alguien en tu cuenta de twitter personal es que me parece que es en fin como la noche y el día no tiene nada que ver las dimensiones son otras completamente distintas o sea que por ahora Oscar Puente sigue de ministro es un gran ministro sabes que bueno acaba de empezar no pero yo llevo detrás de él para que viniera al consejo de ministros y ministras desde hace mucho tiempo ya por fin me hizo caso así que gracias Oscar presidente antes de que ya nos hagan así porque nos han hecho así pero nos harán así ahora que hablaba de un amigo concreto de Alberto Núñez Feijo déjeme preguntarle por los suyos esos amigos de los que le contó a Carlos Alsina que estaban que a veces reaccionaban un poco de aquella manera con un determinado tipo de feminismo habla usted en el libro aparte de asomar una parte personal en el bloque de feminismo en el que está presente su mujer están presentes sus hijas esa manera de gestionar una paternidad muy distinta a la que se ha vivido en generaciones anteriores pero a mí me llama la atención dos cosas una que en el repaso que hace de los avances conseguidos o gestionados por su gobierno está hablando de la subida del salario mínimo interprofesional de todo el tema también cómo se fortaleció en la pandemia también la parte de los cuidados porque al final esa parte de los cuidados nos sigue recayendo mayoritariamente a nosotras habla incluso de que la propia creación de empleo e incluso las vocaciones científicas también es importante que estemos las mujeres presentes pero la única Montero que aparece en su índice de nombres es María Jesús y no es Irene y sí me gustaría saber si hay algo de esa parte del Ministerio de Igualdad al final las políticas de igualdad no tienen por qué partir de una persona ni de un ministerio pero si no hay algo que le parece que pueda salvarse y formar parte de este libro por ese tipo de los muchos distintos de feminismos que podemos ejercer cada uno de nosotros pero esa parte de feminismo incómodo que muerde y que pide con urgencia las cosas y que está ya harto de tener paciencia desde hace un puñado de siglos ¿cómo se gestiona esto y por qué no ha considerado conveniente incluirlo? A ver yo lo primero Ángeles porque aquí hay otros ministros y ministras cuando escribí el libro y además lo hablé con Irene digo yo tengo un problema porque claro si menciona a un ministro y no menciona a los otros va a decir joder ¿por qué a mí no me ha mencionado? y si ha mencionado entonces al final he optado por una yo creo que una solución inteligente que es bueno por reivindicar la acción de todo el gobierno en las vicepresidencias del gobierno en Yolanda en Nadia y en y en Teresa porque si me pongo a mencionar a la ministra Margarita Robles pero no a Félix Bolaños pues Félix Bolaños va a decir ¿qué pasa? Se enfadaría muchísimo le estoy viendo la cara Yo quiero decir con esto que hay una parte también de de respeto y de reconocimiento a todos en las en las en las tres vicepresidencias que además lo he intentado hacer siempre que me han preguntado por la acción del gobierno y en segundo lugar yo creo que el feminismo tiene que ser reivindicativo tiene que ser activista tiene que que ir dos pasos por delante de la sociedad y yo creo que el gobierno de España tanto en en las digamos en 2019 a 2023 y de 2023 al 27 pues claramente tiene una preponderancia yo creo muy importante de mujeres en el Consejo de Ministros y Ministras en carteras muy importantes y estamos haciendo una política feminista absolutamente transversal y yo creo que además en este momento de nuevo sucede algo parecido como con lo que he comentado antes se critica un tipo de feminismo precisamente por ser por remover cuando realmente el feminismo ahora mismo está siendo atacado por tierra, mar y aire por aquellos responsables políticos que banalizan pues una violencia que desgraciadamente están sufriendo las mujeres en nuestro país de manera diaria y estructural y por tanto yo creo que es importante que se demuestre esa potencia y ese carácter del feminismo o sea que no lo veo yo insisto no he mencionado a las ministras y a los ministros por una cuestión más de respeto a su acción pero lo he dicho muchas veces desde el punto de vista público a todos los ministros y ministras cuando se ha sentado el Consejo de Ministros les he dicho aquí somos ministros y ministras del gobierno de España y vamos a ser tratados todos igual da igual que sea de Sumar del Partido Socialista antes de Unidas Podemos eso yo creo que también hace piña y bueno también estamos creo que en esta fase después del aprendizaje de los primeros cuatro años pues yo creo que más preparados para hasta incluso ser mejores en el funcionamiento de nuestro gobierno de coalición así que eso es lo que yo espero es que estamos muy pesadas ya sabe que nos dicen que las mujeres estamos muy pesadas con lo nuestro como si no fuera lo de todos lo nuestro es lo de todos por eso así es pero yo creo que bueno que da la sensación y esa es un poco lo que más me preocupa a mí que pues ya decir que a un presidente del gobierno le cuelguen por los pies o que pues efectivamente haya responsables políticos que se quitan de las pancartas de condena ante crímenes machistas o que pues engaza pues la comunidad internacional asisten perterrita no a lo que da la sensación de que se está deshumanizando mucho el debate público y creo que que es muy importante volver a poner a las personas y sobre todo aquellas que son digamos las que sufren en primera persona la desigualdad ya sea la desigualdad de género o desigualdades de otro tipo en el centro de nuestras preocupaciones yo es lo que he hecho o lo que trato de hacer pero bueno desde luego yo soy uno más de otros muchos y muchas no es que estaba escuchándote ya acabamos estaba escuchándote la como le contaba la justificación de por qué no aparece Irene Montero en el libro y me ha venido no sé por qué digo mira estas navidades lo puedes remediar con el amigo invisible pero yo tengo buena relación con ella y tengo un respeto al trabajo que ha hecho y a la labor que ha hecho que ha sido difícil en un contexto muy complejo y lo ha hecho muy bien de verdad creo que los ministros y ministras pues al final pues somos eslabones de una misma cadena de una misma causa la nuestra es la igualdad entonces nos vemos en el 27 con la tercera parte de las memorias y en esas hablaré por supuesto de Pusemón de Junqueras siendo presidente siendo presidente aspiraremos a Pedro III será pasar a hacer la historia como Pedro III tres mandatos bueno en realidad este es el tercero porque ten en cuenta que estuvimos unos meses después de la moción de censura antes de las elecciones de 2019 pues entonces podrías pasar como pera cuarto bueno que hay una parada de metro incluso un placer porque muchísimas gracias 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 Gracias.